El municipal rodense será por segundo año consecutivo testigo del derbi entre la roda y el Albacete Balompié. Un choque que la temporada pasada se jugó en diciembre y con ambos equipos en el grupo primero de la segunda división B. Por aquel entonces la roda se adelantaba en el marcador con un gol de cabeza de Mejías y el Alba acabó remontando el encuentro con un Víctor Curto inspirado. Primero al hacer un gol al filo del descanso y luego definiendo de espaldas con una espectacular chilena. Sentenciaría el derbi a Adrián Granera a la contra para hacer el definitivo 1-3 en el Luminoso. Pero de eso hace ya tiempo y en esta ocasión el partido llega mucho antes, en la jornada 3 y en plena feria de Albacete. Los rojillos vienen de perder 2-1 ante el Cacereño donde los de Cabezo Lo Rojo les faltó la puntería de cara a puerta. Además en Extremadura fue expulsado Castellanos y se suma la baja del también defensa a Pelegrina por lesión. Por su parte el Albacete llega al derbi con más presión que los rojillos puesto que solo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas y aún duelen los errores de Cartagena y sobre todo el del pasado sábado ante el Arroyo donde los de Antonio Gómez no pudieron pasar del empate a uno. Para este choque el técnico blanco recupera a David Alba para el lateral derecho por lo que Rocha volverá a pasar al centro del campo. Por lo tanto todo preparado para que el balón eche a rodar en el césped del Municipal este sábado a las 9 de la noche arbitrará el derbi Melgares de Aguilar Fernández del Colegio Murciano.